La escritura docente Esto, por supuesto que no podía funcionar así y entonces desaparece la escritura docente. En 1947 es elegido, como ustedes saben, el senador de la República nuevamente en Sinas y hace la reforma universitaria. Yo ingresé a la Universidad de Guadal en 1948. Entonces entré cuando la reforma de Sinas y entré al colegio universitario. Hice un examen de admisión general. Por supuesto, dentro del colegio universitario podía escoger la especialidad. Escogí dos especialidades de ciencia y después me pude pasar a económicas. Porque así es la educación, el primer nivel de la educación universitaria. Pero como ustedes saben, en el 53 desaparece nuevamente el bachillerato. Y en la reforma se trató de reconstruirlo en la década de los años 70 con la comisión de Barrantes y Salazar Bondi. Yo participé en ese proceso de la reforma de entonces encargándome del tercer nivel de la educación, que ahora se llama el postgrado. Ya no hay tiempo de hacerles un relato de todas nuestras citas y de todo lo que pasó con ese nivel de la educación superior. Quisiéramos nomás decir lo siguiente. En ese entonces, uno de los niveles importantes fuera de los altos estudios, y así se llamaba lo que ahora se llama postgrado, fue el bachillerato. Establecieron dos categorías de bachillerato. El bachillerato profesional y el bachillerato académico. Es decir, ellos afinaron mucho más todavía el carácter del bachillerato, pero que en otras partes se llama el cortejo. Desgraciadamente ese nivel desapareció. Entonces el Perú se vio en una angustia educativa terrible en los años 80. Porque en los años 80 vino la nueva tecnología. ¿Y quién enseñó la nueva tecnología al Perú? No fueron las universidades. En la universidad no sabíamos no negar las computadoras. Quienes enseñó fueron los institutos tecnológicos. Es decir, una vergüenza, una cosa terrible, una acusación al sistema universitario. Nosotros no éramos capaces de enseñar una nueva tecnología. Y ahora tampoco somos capaces de eso. ¿Por qué? Porque no existe el bachillerato. El bachillerato es esencial. Sin el bachillerato nosotros no podemos acceder a la era posmodelta. Porque el bachillerato es la cultura universitaria que se imparte a toda la población. Y ahora en la época presente todos deben ingresar a la universidad. El 97% de toda la población norteamericana ha entrado a la universidad. Pero no a una profesión, sino al bachillerato, al cómics. Todos han hecho el cómics. El cómics universitario. Lo mismo ocurre en Francia. Lo mismo ocurre en Alemania. Lo mismo ocurre en Chile. Pero ahora en el Perú no podemos hacer eso. Porque no podemos extender a toda la población a la universidad. Tendríamos que extender profesiones. Porque en la universidad lo único que usamos es enseñar profesiones. Pero como hicimos mal en dejar de lado ese primer nivel de la educación superior, fallamos también en los otros niveles. Fallamos en cuanto que creamos facultades unívocas. Y ya no hay en ninguna parte del mundo facultades unívocas. Si uno va a un área de conocimiento, y así se llama, no facultades, en ninguna parte, se llama así. En la reforma del 70 se llamaban departamentos y programas. Si uno entra a un departamento, un programa o un área, entonces va a encontrarse con que esa área va cambiando de ofertas, de especialidades, porque la ciencia y la tecnología va cambiando. No es tubular como el sistema peruano de ahora. Y entonces, la educación se adecua a los cambios de la ciencia y la tecnología porque es variante. A eso se llama currículo flexible. Y nosotros tenemos currículo rígido. ¿Cómo a quién se le ocurre que en una época como la actual puede haber un currículo rígido? Tiene que haber un currículo flexible porque la tecnología, la ciencia cambia todos los días y a cada rato. Y las variabilidades ocupacionales se multiplican. Entonces hay necesidad de hacer un currículo flexible. Hay que hacer dentro de una gran área de conocimientos, N especialidades, que además de eso vayan desapareciendo algunas y creándose otras. Y eso se llama currículo flexible. Y la universidad no tiene currículo flexible. Y el nivel de los estudios, de los altos estudios, está constituido por cadenas de centros de investigación que en Francia se llama el Colegio de Francia. En esas cadenas de centros de investigación van a hacer sus trabajos de investigación los que van, los que optan por el doctorado. En el Perú, cada uno tiene que hacer su tesis de doctorado solito. A alguien se le ocurre esa barbaridad. Esa es cosa absurda que uno tiene sentido. Que yo vaya a hacer una tesis de doctorado solo. Claro que yo lo hice en mi época porque no había otras salidas. Pero un doctorado sin la asistencia de un centro de investigación es de alto nivel. Eso es un sentido, un sentido, sin sentido. El resultado es que nuestros bachilleratos son de un nivel de subjuelo. Y se dan por cientos. Hay una universidad que se llama Villarreal que fabrica especialidades de posgrado. Hay posgrados así por centenarios. Y sin embargo, no podemos investigar en claro. Y no se sabe cómo se han encontrado grados en posgrados. Porque no hay centros de investigación. ¿Cómo puede haber posgrados sin centros de investigación? Entonces, todo nuestro sistema educativo está mal. Y no me he referido al sistema preuniversitario. Eso está tan mal como la universidad. Pero en la universidad tenemos que rehacer todo. En primer lugar, hay que restablecer el primer nivel de los estudios. Es el bachillerato. Para que se impacta toda la población. Repito, toda la población. Porque todos deben ser universitarios. Pero en el nivel del bachillerato. Y eso lo hace cualquier parte. En Colombia, cuando yo enseñaba aquí todavía hace cinco años. ¿Cuántos colegios de bachillerato había? Mil ochocientos. Se llamaban colegios de bachillerato. ¿Cuántas universidades? 75. Y desde ese entonces, ni una universidad más. Porque no hay necesidad de más universidades. Pero si hay que llenar el país de cultura universitaria. Y se llena el país de cultura universitaria. Sí. Había mil ochocientos colegios de bachillerato. De ahí se llama colegio de bachillerato. De la misma manera que en Chile se llama liceo. Y eso es el bachillerato. Si nosotros no hacemos el bachillerato. No vamos a poder impartir educación universitaria a toda la población. Repito, a toda la población. Todos deben acceder a la universidad. Pero si tenemos facultades, no es absurdo. No se puede hacer a todos para entrar acá. Todo va a ser profesor. Pero sí deben tener cultura universitaria. General. En áreas. Pero general. Y eso a toda la población. Y cuando tengamos especialidades, debemos hacer especialidades diversificadas. Que se adecúen a los cambios en la época presente. Y de alto nivel. Y debemos tener cadenas de centros de investigaciones. Para que los doctores se avisen su trabajo. Entonces tendremos una educación igual a la que había en el pasado peruano. Toda la población se educa. Pero a medida del desarrollo del trabajo de cada quien. Cada uno va buscando su especialidad. Unos serán constructores. Otros serán agricultores de primer nivel. Otros serán lejedores de excelencia. Otros de talurgistas. O alejadores de distintas tecnologías. Ese fue el sistema de nuestros antepasados. Tenemos la obligación de hacer eso que hicieron también nuestros antepasados. Pero también tenemos la obligación de ponernos al día con la época presente. Y para eso necesitamos concebir otra universidad. Claro que por supuesto ustedes no pueden hacer mucho. Porque la asamblea de rectores les dirá no. Hay que hacer de esta manera y no. Yo tengo la cabeza cuadrada. Yo ya no voy a la asamblea de rectores porque termino siempre mal. Me tratan bien pero no me hacen caso. Porque yo nunca he omitido decir mis opiniones. Mi opinión es que el sistema educativo peruano es el peor del mundo. Hay un país que por desgracia nos ha estado limitando. Es decir que competimos con ese país que es Bolivia. Ellos tenían mejor sistema educativo. Pero se les ocurrió empezar a imitar a Perú. Entonces se han puesto a la corte. Esa es la decisión de ellos. Pero lo que no es inadmisible es que nosotros... Y lo he oído a profesores en la opinión de la reforma de Castilla. La reforma de Castilla destruyó para siempre nuestro sistema educativo. Fue lo peor que le pasó con la serie educativa al Perú en el siglo XIX. Y después tuvimos las guachacerías de la reforma de Córdoba. Una universidad de última categoría. La destrucción del colegio universitario. Que fue el último esfuerzo de reforma. El último fue de Barrantes. Que desgraciadamente nosotros contribuimos a destruir. Pero estamos a tiempo. Nunca estamos. Hay necesidad de rehacerse. Y hay que proponerse educar a todo el pueblo peruano. Y por supuesto acceder a la tecnología más sofisticada. Y hacer las contribuciones que en su tiempo hizo el Perú antiguo. A ese Perú al que en la actualidad nosotros debemos ayudar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.